Diputado Víctor Zanella, gusto saludarte. Un año de actividades importantes y algo que destacó el gobernador es que es un congreso transparente. ¿Cómo podemos hablar de este primer año de trabajo? Fíjate que estamos muy contentos. Para nosotros la rendición de cuentas es una forma de vida. El mirar a los ojos del ciudadano y decir lo que hemos hecho, estas 35 iniciativas de ley, muchas de ellas que ya están vigentes, como el tema de la gratuidad de servicios de salud, que a partir de este 2022 todos los guanajuatenses que no son derechohabientes pueden atenderse de manera gratuita en todos los hospitales de la red estatal de salud y ante la indiferencia federal de desaparecer el seguro popular y que el seguro social, el Issste no están dando los mejores resultados, nosotros estamos trabajando para poder cumplirle a la gente, para poder rendir cuentas y hoy como presidente de la Comisión de Hacienda lo recorrimos los 46 municipios de Guanajuato porque la gente está harta de los políticos, solo que se quejan, que le echan la bolita. No, aquí agarramos el toro por los cuernos, estamos construyendo soluciones de la mano de las autoridades locales para poder que la gente de Guanajuato, en el barrio, en la colonia, en la comunidad, pueda vivir mejor con esta iniciativa, por ejemplo, de Agua para Todos, para la gente más pobre de Guanajuato, tengan acceso y es un tema de la justicia social que va a llegar a todo Guanajuato. Correcto, el reto, estimado Víctor, para el próximo periodo, ¿qué es lo que viene para el Partido de Acción Nacional y de la Comisión de Hacienda? Un reto muy importante, ¿qué nos puedes decir? Sí, a ver, nosotros tenemos una función muy importante, el cuidado y buen uso de la gente, y, perdón, el cuidado y buen uso de los recursos de la gente, porque al final ese dinero no es de Víctor Zanela, no es del gobernador, no es de los presidentes municipales, es de cada uno de los guanajuatenses que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pagan sus impuestos y lo mínimo que esperan es que sus autoridades rindamos cuentas y que se vea en la calle, en obras y en acciones, en programas, que ese dinero está funcionando. Por eso vamos a entrar a un periodo donde vamos a estar analizando un presupuesto para poder ampliar programas sociales, programas que busquen generar empleo y que pueda llegar a toda la gente de Guanajuato. ¿Cuál será el plan B en caso de que la federación siga recortando? Pues mira, lo que hemos siempre hecho, eliminar gastos superfluos, gastos necesarios, y que podemos administrar de mejor manera los recursos, poder administrar de mejor y más eficiente los impuestos de los guanajuatenses y que se vea reflejado en obras y en acciones que la gente sienta, que viva y que pueda disfrutar. Perfecto. Gracias.